¿Qué fue lo que hicieron todos con sus 50 dólares? Bueno, yo aprendí una valiosa lección y ya no deseo lo que no puedo pagar. ¡Mach! ¿Tú no te divertirías aunque fueras un mono en un bote bananero? Yo usé el dinero del abuelo para ayudar a alguien necesitado, pero no salió como yo lo esperaba. ¡Oh, linda! El dinero no cambia a la gente, solo le ayuda a ser quien es. Le di un dólar a un vagabundo y compró una novela de misterio de Ellery Queen. Pero había un misterio que Ellery Queen no podía resolver, porque un hombre se llama Ellery. Pero mi punto es lo que dije antes de empezar a hablar sobre Ellery Queen.